¡Bien! ¡Carnazos, abrazos! Esta es tu casa... bueno, la casa de Narciso ¡Nuestra casa! ¡Nuestra casa! Más que nada yo le... Esto que regresó Magos y Narciso y todo fue en... bueno, en compaginación tanto de su cumpleaños como de su cumpleaños como de su cumpleaños Armando puso una condición... Dile cuál es la condición de... y ahorita les digo ¿La condición de qué? Está la condición de su cumpleaños Ah, sí, es un deseo Quería que un compromiso Algo, una petición Hace 15 días o 3 semanas atrás yo les dije a tus hermanos los que están acá me dije que si podíamos pesejarle a Armando yo le hablé a Armando porque dijo no, acá antes el año no podía pesejar porque Maimone igual en un momento dado como nosotros hemos estado... eso no se dice ¡Ja, ja, ja! Ya, no intentes hacer detalles Ya lo diga A ver... ¡Súme las palabras de Armando! Ya lo dije... Ya lo dije... Ya lo dije... Ya lo dije... Ya... Ya... Ya agarró y ya me dijo... Me dijo... ¡Héchamelas acá! ¡Héchamelas acá! Entonces yo les dije... Le dije que le iba a hablar a Armando y Armando ya me compartió que... ¿Sí? Que pesejáramos... Que pesejáramos... Pero que lo pesejáramos no el día de él sino el fin de semana que lo haces... El fin de semana que estás cercano a tuyo para que estuviéramos este caso también el tuyo ¿Sí? ¿Por qué te digas? ¡Héchamelas acá! ¡Héchamelas acá! ¡Héchamelas acá! Gracias, compañero Y... Y pues... Aquí estamos... ¡Estamos esperándose! ¡Estamos esperándose! ¡Héchamelas acá! 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 Y pues... ¡No estás solo! O sea... ¡Nos malos aquí está! ¡Héchamelas acá! ¡Héchamelas acá! ¡Héchamelas acá! ¡Héchamelas acá! Pero... En realidad... Pues estas pistas para los dos... O sea... No fue condición... Sino fue condición... Esa condición... De que también... ¡Háganla la canción! Por eso... Te recuerdas... Te mandé un mensaje... También te... Entonces... Este... Pues... No te... Digamos... No te... No te... Digamos... Es casa... O sea... Me siento como casa de Narciso... Pero como casa... Y es casa... Otra vez... Están grabando... Estás aquí con nosotros... Y te esperamos siempre... 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 No te ausentes... No te pierdas... Igual que... ¡Bravo! 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 ¡Bravo!